Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el unboxing y comentario del Integral Absolute de Authority en dos tomos, Slipcase y que se ha visto poco por España. Vamos a comentar calidad, materiales, vamos a ver contenido y vamos a comentar cada una de las partes que componen esta serie que cambió para siempre el mundo de los superhéroes.